Bueno, la verdad es que ha sido una semana bastante difícil en cuanto a que de la manera que se ha tratado el tema pues yo no estoy muy de acuerdo en cómo se ha tratado el tema en diferentes medios pero obviamente creo que lo más importante desde mi posición es el respeto el respeto sobre todas las opiniones que cualquiera puede tener cuando sucede un incidente de este tipo En segundo lugar, me diría realmente injusto que Dejan Todorovic no pudiera jugar el partido del siguiente domingo porque si valoramos la actitud de Dejan a nivel disciplinario casi ningún jugador después de la respuesta como la de Dejan podría jugar el siguiente fin de semana Es cierto que nosotros hemos hablado con Dejan de saber las cosas que tiene que hacer como jugador como joven para que mejore y canalizar su energía y sus impulsos de una manera positiva para el equipo como hizo durante los anteriores 20 minutos haciendo uno de los mejores partidos que ha hecho con nosotros y sobre todo dando importancia a la labor del equipo porque el básquet a veras estaba en juego y es importante mantener cuando el árbitro ha pitado 3 o 4 segundos antes si él no para y el otro rival tampoco para él sabe mantener la tranquilidad en una falta personal que hubo una vez pitado el colegiado pero ya te digo en la reacción yo estoy tranquilo en el sentido de que Dejan tuvo un impulso y sobre todo lo más importante para mí es la reacción a lo siguiente que pasó que él no hizo absolutamente nada eso me parece muy importante la mejora o la formación de Dejan en este momento es una de mis responsabilidades y estamos en la mejora diaria con él trabajando pero simplemente esta es la opinión que tengo respetando obviamente todas las decisiones porque no soy yo que las tiene que tomar pero sí que es verdad el que está ese mi opinión y una cosa más, en cuanto a lo posterior también ha habido muchas opiniones de jugadores, entrenadores todo el mundo habla de lo mismo pero yo creo que también sería muy importante para la labor de un equipo si después de lo sucedido ningún componente del equipo saliera a respetar o a proteger a su jugador yo creo que esto nadie está de acuerdo en la situación del cómo pero por supuesto en que salgan todos los jugadores a defender a su compañero de equipo eso es una cosa que como equipo yo respeto y hubiera sido más preocupante para mí encontrarme con que ningún jugador hubiera salido a proteger a Dejan Todorovic esto es una cosa también que suele pasar y que sucede el problema es el cómo y todo lo que no se pudo controlar luego pero esta es mi opinión al respecto de lo que pasa repitiendo que me parecería increíble que Dejan Todorovic no jugara el partido del domingo ¿Qué preocupa en ese aspecto que el abanico se pueda ampliar? ¿Teniendo que esta decisión de Dejan Todorovic que a las claras no hace nada violento, no hace nada agresivo que posiblemente pueda afectar a algún otro jugador del equipo por lo que se ve las imágenes? No, no entro en lo de luego, es una situación ya un poco más difícil de controlar pero es cierto que como cada semana nosotros el cuerpo técnico vemos cuatro partidos del rival que es Murcia y si por esta acción Dejan Todorovic no pudiera jugar habría que revisar esos cuatro partidos también porque entonces habría jugadores que no podrían jugar también el siguiente fin de semana por eso digo que no es bueno ahora las comparaciones es simplemente el hecho de que mientras se está discutiendo una decisión por un tema yo obviamente hablo de lo que refiere a mi jugador no puedo, Dios me libre de meterme en situaciones que no dependen de mí ni de otros clubes a los que también respeto en este caso como a Vascoña por supuesto pero el tema de Dejan Todorovic para mí es claro y lo he visto bastantes veces porque suelo ver luego el partido también cuatro días después que la acción de Dejan Todorovic es errónea en cuanto a la filosofía del equipo el básquet a veras, la reacción, focalizar la energía, ser emocionalmente estable ante una situación que te puede perjudicar como es un golpe fortuito de una falta que sucedió es verdad fuera del juego porque ya había pitado el árbitro dos segundos antes pero de ahí a ir más allá con Dejan Todorovic lo veo perjudicial para un poco lo que es el juego y el deporte profesional también que también tiene que haber obviamente no dureza pero sí un juego pues enérgico y también de actitudes que van con una reacción inmediata de un impulso que lo que pasa es que siempre se quedan ahí y que esta vez desafortunadamente pero no triste, lamentable, vergonzoso todos estos adjetivos creo que son para otro tipo de cosas en las que no voy a entrar ahora que están fuera del deporte esto es una situación que se tiene que evitar que se tienen que evitar por supuesto pero que hay que ser consecuente un poco con las cosas con los impulsos hay que evitarlo, obviamente pero yo creo que hay que tener mucho cuidado porque luego si no ya no tendremos adjetivos para calificar otras cosas que suceden en nuestro día a día Dices que no son buenas comparaciones pero no te sirve de nada por ejemplo la referencia del 2004 No, no, no me sirve de nada de verdad que no me sirve de nada en cuanto a que yo no estoy valorando a Dejan Todorovic por ninguna agresión es que Dejan Todorovic es decir, ha tenido un impulso en donde se ha encarado con un jugador y que lo va seguro como ya él ha dicho y como todos los jugadores se han lamentado y si nos importa después de saber mi opinión si hablamos de Murcia pues muchísimo mejor si queréis si no seguimos hablando pero no voy a cambiar mucho el discurso porque es una cosa que tengo clara y que como entrenador voy a intentar que mejore la respuesta de mi equipo ante esa situación pero no en el hecho de que salgamos todos a defender al compañero sino en el cómo y en respetar un poco lo que es la deportividad y las cosas hechas de otra manera ¿Te preocupa que todo este jaleo descentre a tus jugadores de cara al partido de Murcia? No, me preocupa que no se les dé valor me preocupa y me ha preocupado durante la semana que no se les dé valor ante lo que yo dije que era el segundo mejor partido de la temporada pero que me equivoqué para mí es el mejor partido de la temporada el del otro día repasándolo ayer hay cosas muy difíciles de ver en un equipo de nuestro nivel y que hacemos grandes esfuerzos para que salgan a la luz y me preocupa que no se sientan valorados aunque obviamente entiendo que para ellos lo más importante es la opinión de su entrenador y para mí se sienten súper valorados porque hicieron un partido de baloncesto sensacional ¿no? porque para mí el Vascoña también lo hizo por eso mismo ¿no? porque el Vascoña jugó un baloncesto muy bueno como el que jugó ayer durante 30-35 minutos contra una potencia europea de máximo nivel y nosotros hemos sido capaces de competir ante ese nivel de Euroliga ¿no? y para mí es un orgullo como entrenador que Belva Vásquez pueda hacerlo y como no lo han valorado lo suficiente obviamente por el otro incidente quiero personalmente hacerlo así aunque ya se lo he dicho a ellos ¿no? que tiene mucho mérito lo que hicieron el otro día ese nivel tan bueno llegué después de varios días centrado exclusivamente en el partido contra el Vascoña cómo jugarle cómo ganarle cosa que conseguís pero ahora llegué contra Murcia después de una semana en el que sí en los entrenamientos se trabaja cómo ganarle al Murcia pero con una atmósfera bien distinta sí una atmósfera exterior distinta desde luego ¿no? nosotros hemos intentado como siempre focalizar todos los esfuerzos hacia nuestra mejora es verdad que los primeros días ha costado más una situación de incertidumbre y de no estar habituados a encontrarnos en situaciones como estas nadie ¿no? y entonces eso sí que nos ha preocupado bastante de la semana ¿no? nos hemos ocupado en ello para intentar que no nos perjudicara pero luego también hemos tenido fortuna en cuanto a que el Octavius no ha entrenado durante toda la semana por una lesión que tuvo el día del partido y no se ha hecho estar más centrados y Marco Todorovic a partir del miércoles tampoco ha entrenado por un proceso gripal muy importante entonces estos problemas nos han hecho centrarnos más en lo importante ¿no? en saber que nosotros somos un colectivo muy fuerte que el colectivo y la unión entre nosotros es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí y eso es lo que tenemos que defender ¿no? y estamos intentando que eso lo volvamos a demostrar ante un equipo que está en un nivel después del parón como yo lo había visto hace tiempo a un equipo el nivel que exhibió Murcia en Sevilla es de un nivel muy alto y jugando en su casa es muy difícil vencerles si no estamos al 100% de mentalización esto pasa en algunos equipos verdad que muchas veces cuando tienes un lesionado no sabes exactamente cuál va a ser la duración puedes fichar y fichas y luego puedes quedarte al jugador que has fichado ¿no? yo creo que eso pues da muestras de la buena labor que está haciendo Lee y de la confianza que tiene en él yo no sé si seguirá o no pero en este momento sí que es verdad que tienen a Radovic a Lee a Antelo a Arteaga y Lima y eso en este momento con los problemas interiores que tenemos esta semana arrastrados con con Latavius y Marco pues nos va a suponer un esfuerzo extra que hemos de superar y que hemos de prepararnos para luchar contra ello ¿los tiradores pasan por este tipo de rachas pero los dos tienen muy buenos los tres porque estamos hablando de Kelati Bamford y Wood que son tres tiradores de máximo nivel y que demuestran en cada temporada que sus porcentajes son fiables siempre ¿no? entonces la atención sobre ellos pues es verdad que forma parte de las claves para intentar competir allí y yo creo que vamos a hacerlo muy bien si hay alguien que conoces bien en Murcia es Raúl Neto termines de formar tú y no sé si bueno supongo que no te sorprende su buena temporada en Murcia ¿pueda ser uno uno de los duelos más desequilibrantes es decir el que vayan a hacer los bases Raúl Neto y Cabezas por un lado Raúl López y Quino por el otro sí la verdad es que es apasionante yo creo que es un duro de bases muy bonito de ver la pareja Cabezas Raúl Neto es de lo mejor de la competición Raúl después del parón ha vuelto a recuperar la chispa y energía y el otro día hizo un partido en mi opinión soberbio en Sevilla en cuanto a pases asistencias bueno defensa estuvo muy bien Cabezas está haciendo una muy buena temporada sumiendo el rol de veterano y dando una estabilidad muy grande ofensiva al equipo y luego bueno nosotros siempre lo he dicho para mí Quino Colón y Raúl López sobre todo Raúl nos dan un nivel muy alto y que forman parte del éxito del equipo y como bien ha dicho muchas veces Quino Raúl es una de las piezas fundamentales o razones fundamentales para que él esté jugando a este nivel porque está absorbiendo mucho conocimiento que eso pues es en otro ámbito costaría mucho dinero y él lo tiene gratis aquí en Bilbao Basket Has comentado que Latavius Williams ha estado lesionado y enfermo Marco Todorovic podrán jugar En principio los dos Marco no entrena no sabemos si va a llegar o no al partido y Latavius ha hecho una sesión de entrenamiento que bueno no es real todavía para ver cómo se va a encontrar esperemos que los dos puedan estar en este momento soy negativo en el aspecto de que Latavius no ha hecho las últimas pruebas de verdad con el entrenamiento más duro y Marco no ha entrenado Marco no ha entrenado pero yo creo que Marco jugará porque es un proceso gripal muy fuerte pero jugará el tanto por ciento que lo haga no lo sé pero jugará pero bueno si no puede ser pues tendremos a Axel y tendremos a Borja tendremos a Izan y espero que en rotación de 3 y de 4 tengamos a Deya también y a Mumbrú jugando de 4 sí también es verdad alguna pregunta más no venga a la vez Gracias.